La sesión sobre mi marca, mi pequeño negocio acá en Montevideo, fue visto 2.2 millones de veces. La TikTok cuenta de mi marca de 7.000 seguidores a 55.000 seguidores en dos días. Y mi consejo número uno para el éxito es... Hola, bienvenido de vuelta a mi canal de YouTube o mi canal español en YouTube. Soy Maddie y este es un chiquito, un vlogcito, pero también quería dar una pequeña actualización. Esta palabra siempre es difícil para mí. También quería dar una pequeña actualización sobre mi marca, mi pequeño negocio acá en Montevideo. Han sido dos semanas locas. Y si el audio suena mucho mejor, es gracias a este nuevo micrófono. Así que gracias a mis besties Tristan y Tomás por traerme este micrófono de Estados Unidos. Gracias. Y final nota, lo siento si miro a mí abajo, tomé notas. Español todavía es difícil para mí, así que necesito mis notas. Entonces, una historia loca. Hace dos semanas publiqué un video en TikTok sobre un vestido que hice. Y en dos días fue visto 2.2 millones de veces. Y había aumentado la TikTok cuenta de mi marca de 7.000 seguidores a 55.000 seguidores en dos días. Así que esencialmente he estado muy ocupada estas últimas dos semanas. Pero estoy de vuelta a dar una actualización rápida. Si tienes curiosidad sobre lo que pasó con el vestido. Hice una story time de TikTok. Así que te recomiendo que la veas para dar más detalles sobre la historia. Pero hice un vestido para una niña y su madre no le gusta. Lo odiaba. Y quería devolverlo. Que es bien. Pero la madre fue bastante grosera al respecto. Hice un video sobre la decepción de que me devolvieran el vestido. Y sí, se volvió loco. Todos me apoyaron. Muchos. Para cualquier persona que quería indicar una pequeña negocio y no sepa qué hacer, simplemente comienzo. Y mi consejo número uno para el éxito es usar TikTok y compartir tu personalidad. Haz que tus seguidores vean quién eres y por qué haces lo que haces, porque incluso si no les importa tu producto, comenzarán a preocuparse por ti y luego querrán apoyarte compartiendo, comentando, incluso comprando tus productos. Tengo muchos pedidos nuevos y espero contratar a alguien nuevo para que me ayude a coser. Traté de filmar un pequeño vlog de mí haciendo algunos pedidos, pero me abrumé rápidamente y también estuve enferma este fin de semana o el fin de semana pasado. Así que la próxima semana será un nuevo comienzo. Estoy emocionada de ver a dónde va mi negocio y de diseñar mi colección de otoño y compartirlo de vos pronto. Otra pequeña actualización, mis amigos de Estados Unidos llegaron a Uruguay ayer, así que estoy emocionada de tener amigos aquí nuevamente. Salimos a cenar anoche y fue muy divertido hablar con alguien que entiende todas las dificultades de mudarse de país y obtener visas. Ahora tengo otros amigos a nivel local, pero necesito enviarles un mensaje para pasar un rato. Me vuelvo tímida y simplemente no pido ver a la gente, pero eso es una tontería y necesito ser valiente y socializar. También quiero visitar a mi familia pronto en Australia. No sé si es posible ahora, pero estoy tratando de manifestarlo. Así que espero poder compartir pronto algunos vlogs de mi vida en Australia también. No te preocupes, volveré a Uruguay. Mi vida está aquí por ahora y no me iré para siempre. De todos modos, gracias. Gracias por mirarme y por favor avísame qué videos quiere ver a continuación. Todos mis links, mis enlaces son en la descripción, en el bio. Espero que tengas un buen día. Gracias, gracias, gracias. Besos y chao. Y espero contratar a alguien nuevo para que me ayude a coser. Oh, that's a mouthful. Oh, that's a mouthful. Oh, that's a mouthful. Oh, that's a mouthful.